El Ministerio de Salud de Colombia, por medio de un comunicado, entregó algunas cifras que tienen que ver con el número de casos confirmados por el virus COVID-19. Son 21 los nuevos casos que se confirman de este virus en el país colombiano. Con este número se puede determinar que se llega a un total de 491 pacientes que dieron positivo al COVID-19. Asimismo, la situación a nivel mundial sería. Número de casos confirmados, 467.710. Número de muertes, 20.947. Países con casos confirmados, 191.